El día de hoy lamentamos el fallecimiento de nuestro patrullero, Rey del Monsalvo, con más de 17 años de servicio a la comunidad. Aquí estamos en el barrio Luzerre Calvo, en compañía del Departamento de Policía Magdalena y la Policía Metropolitana de Santa Marta. Llevamos a cabo operaciones helicoportadas, terrestres, donde gracias al apoyo de la comunidad hemos logrado la captura de tres individuos que presuntamente están vinculados en este hecho. Asimismo, hemos logrado la incautación de un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros marca Glock. Seguimos desarrollando las operaciones, mantenemos la recompensa de hasta 20 millones de pesos por los responsables, los autores materiales o intelectuales de este hecho. Nuestros patrulleros fueron atacados cuando desarrollaban su turno de seguridad en el cuadrante 1 de la estación Bastidas, protegiendo a la comunidad, garantizando la seguridad ciudadana. A levemente fueron atacados por estos individuos, donde se presenta un intercambio de disparos. Afortunadamente, el segundo patrullero, Gregory, se encuentra lesionado, pero repelió el ataque y al parecer tenemos uno de los autores también lesionado. Seguiremos trabajando, ofrendando hasta nuestra vida por la convivencia de la seguridad ciudadana. Qué honor ser policía.